Hola familia, bienvenidos al programa Aprenda en Casa. Como todos los lunes, al ser las 11 y 30 de la mañana, los acompaña la profe C. Dizalazar Flores, la profe C, que está con mucha energía, espero que ustedes también hayan casita, porque hoy es lunes, iniciamos semana, semana de muchos aprendizajes hermosos, y espero que estén acomodados y listos para nuestra clase de hoy. Sí, esta clase que llega gracias al apoyo del Ministerio de Educación Pública, de Repretel, de todo el equipo técnico y asesor que hace posible que podamos llegar a sus hogares y que podamos compartir estos hermosos momentos de aprendizaje. Sí, momentos que no solamente van a ser para una guía, jóvenes. Ustedes saben que en español aprendemos para la vida. Claro, porque desarrollamos nuestras habilidades de comunicación, de lectura, de interpretación de los textos que nos rodean, todo aquello que podemos leer e interpretar. Y eso nos permite ser más competentes para interactuar con nuestro entorno, para ser personas que podamos comunicarnos de manera más eficaz y asertiva con los demás. Yo sé que eso les interesa mucho, claro. Y espero que estén preparados, ¿verdad? Sí, porque siempre nos preparamos en la clase, por eso siempre en el método ustedes encontrarán en las guías, me preparo, porque eso nos muestra cómo en la vida debemos estar preparados. Vamos a prepararnos, como ahorita, vean qué bonito que está todo esto aquí en la clase. ¿Vieron el árbol de Navidad que nos trajo el profe Ala? 100 puntos, ¿verdad? Bueno, nos estamos preparando para una época muy hermosa que es la Navidad y lo hacemos tanto con elementos como también en el interior, buscando la paz, la armonía, para compartirlo en familia. De la misma manera, en los procesos de aprendizaje nos preparamos, tanto con los materiales como con la actitud. Así que es muy importante tener una actitud positiva. ¿Listos? Porque yo creo que ya va a sonar el timbre, ¿verdad, señor productor? ¿Qué suena el timbre? No. 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 Muy bien, iniciamos nuestra clase como siempre, retomando un poco los temas anteriores. Recuerdan que en español siempre hemos dado énfasis al desarrollo de las habilidades de lectura. Sí, ¿recuerdan en la primera clase? Vimos los videos publicitarios, aprender a interpretar tanto el lenguaje visual como el lenguaje verbal, ¿recuerdan? También hemos visto las falacias en el lenguaje cotidiano, aprender a interpretar y reconocer cuando nos están engañando o cuando nos quieren manipular a través de un mensaje falace. Pues bien, hoy volvemos a reforzar nuestras habilidades de comprensión de lectura con un texto muy especial. Hoy vamos a hablar sobre el ensayo y tenemos también una invitada especial. Si ustedes ven aquí, trae un texto que trae a una mujer muy hermosa e inteligente, pero no quiero adelantarme de ello. Primero, hablemos sobre el ensayo. ¿Recuerdan lo que era un ensayo, jóvenes? ¿No? ¿No lo recuerdan? Sí, posiblemente ustedes han escuchado ensayo cuando tienen que ejecutar un instrumento y dicen, vamos a ensayar. No ejecutan. O cuando se preparan para una obra teatral, ¿verdad? Vamos a ensayar la puesta en escena. Bien, pero hoy vamos a hablar sobre el ensayo como texto literario. Y para repasar un poquito, retomar esos temas del ensayo como texto literario, vamos a ver la siguiente cápsula. Siguiente repaso en Recordando lo Aprendido sobre el video del ensayo. Así que presten mucha atención, tengan lápiz y cuaderno a mano. Veremos características y conceptos del ensayo. Hola, jóvenes. En este segmento hablaremos sobre los procesos ensayísticos. Primero, repasemos el concepto de ensayo. Se entiende por ensayo el escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Nos referimos a los textos ensayísticos como aquellas composiciones escritas en prosa. Prosa Es decir, que se escriben de margen a margen de renglón. Hablamos el ensayo, podríamos explicarlo con un discurso reflexivo. Veamos un ejemplo. Tomado del texto ensayístico, ¿Qué hora es? Me siento capaz de entrar en materia, no sin antes agradecer a mi colegio lo que hace ahora por la juventud de Costa Rica, como en otro tiempo lo hizo por mí personalmente. En el ensayo, como en cualquier otro texto, se presenta un diálogo, una comunicación entre el hablante ensayístico y el lector. El hablante ensayístico va a presentar su perspectiva sobre la temática y va a motivar al lector a que haga una lectura, una reflexión. El ensayo abre el camino de la posibilidad a continuar con la reflexión del texto. El texto ensayístico no trata de agotar el tema ni brindar un estudio especializado, sino una aproximación general del tema. El ensayo invita al lector a reflexionar, a generar discusión, debate o reflexión sobre el tema planteado. Veamos un ejemplo, una cita del texto de Yolanda Auriemuno, ¿Qué hora es? Párrafo final de este ensayo. Y como esta es la primera parte de la labor depuradora, dejo a otros el campo libre para actuar sin que con esto se interprete que eludo responsabilidades. Muy por el contrario, mi colaboración será siempre amplia, amurallada, únicamente por mi capacidad incompleta. El ensayo no pretende agotar el tema, presenta un escurso, un acercamiento a un tema. El texto ensayístico presenta la vida matemática, es decir, encontraremos textos ensayísticos en los mismos temas. Además, el texto ensayístico no tiene una extensión determinada, existen textos muy amplios, casi como libros, y también ensayos tan breves como una o dos páginas. En la clase de español, hablaremos, como parte de este proceso de reflexión y la lectura, el texto ensayístico que ahora es, de la escritora Yolanda Auriemuno. ¡Listo! Hemos repasado concepto y características de los textos ensayísticos. Continuemos con la clase. Muy bien, jóvenes, hemos repasado el concepto de ensayos, pero que hayan tomado sus apuntes. Sí, recuerden que el ensayo es un texto de carácter expositivo, reflexivo, que nos permite plantearnos, detenernos, reflexionar sobre nuestro entorno. Y eso los invito hoy, a que reflexionemos sobre un texto ensayístico en particular, sobre la lectura, qué hora es. De la escritora Yolanda Auriemuno. Pero no sería justo hablar sobre Yolanda Auriemuno sin antes hacer un homenaje a esta mujer. Sí, hoy aquí en Aprendo en Casa queremos vendir un homenaje a una de las figuras más representativas de la literatura costavicense, Yolanda Auriemuno Unger. Una escritora que para muchos críticos fue adelantada a su época. Para otros, una figura controversial independientemente del momento. Una voz femenina que se atrevió a hablar en un contexto y en una época patriarcal. Una mujer que presentó una literatura nueva. Podemos asegurar que a través de Yolanda Auriemuno hay un antes y un después de la literatura. Por eso, aquí en Aprendo en Casa queremos vendir un homenaje a esta escritora tan valiosa. Con el siguiente video, que parte de él es un aporte de Ronald Díaz, periodista, a quien agradecemos, nos muestra el documental de Yolanda Auriemuno y también la participación de Dionisio Cabal con la canción O Musa Impertérita. Sí, impertérita, quiere decir alguien que no se deja intimidar, atemorizar tan fácilmente. Quiero que veamos con atención este video para introducir nuestro tema del ensayo que ahora es. Prestemos mucha atención. ¡Gracias! La soledad es ella dentro del bullicio, ella también en el silencio. En 1938, ya siendo exalumna del Colegio Superior de Señoritas, Yolanda participa de un concurso de ensayo conmemorativo a los 50 años de fundación de este centro educativo. El tema del concurso es medios que usted sugiere al colegio para librar a la mujer costarricense de la frivolidad ambiente. Ya a esta edad que tengo me sorprendió verdaderamente lo que ella habla de la mujer, es decir, ¿para qué fue hecha la mujer? ¿Qué se pretende de la mujer? ¿Para qué debir al colegio la mujer? ¿Para después salir a barrer? Se pregunta ella. ¿O para después salir a cocinar? Costa Rica era en las épocas de Yolanda Auriemuno una pequeña aldea. Y cuando vemos un poco la dinámica social de San José, en esos tiempos, es muy fácil comprobar todo un estado de cosas muy dentro de una sola línea de poder, el poder masculino. En su ensayo, que se conoce posteriormente bajo el título de ¿Qué hora es?, Yolanda hace una defensa absoluta a los derechos de la mujer y nos dice cosas que en aquella época eran transgresoras e incluso consideradas un poco agresoras para la sociedad. Por ejemplo, nos dice que ya es hora de que la mujer deje de pensar que ha logrado su liberación por el hecho de llevar tacones bajos, pantalones y el pelo corto. Bueno, lo que dice lo decimos ahora, lógicamente, es ya materia muy común. Pero ella lo dijo siendo jovencita, creo que como a los 18 años, ya tenía una lucidez bárbara sobre la situación de la mujer. Creo que en ese momento una voz femenina resultaba no solo amenazadora, sino realmente incómoda. Y la voz de Yolanda Oriamuno, precisamente porque desde los primeros textos ya le vemos el potencial y le vemos sobre todo la lucidez, era doblemente peligrosa. Con este ensayo ella es invitada a publicar en la revista Repertorio Americano que dirigía Don Joaquín García Mungel. Esto abre las puertas para que Yolanda explore sus posibilidades como cuentista, como ensayista e inicia un poco esa carrera que poco a poco y desde un principio va a romper con este ciclo de costumbrismo costarricense que ya para su época, aunque había generado muy buenos frutos, ya se encontraba agotado. Ahí ve uno que se abre una puerta de propuestas y de miradas hacia lo otro y de miradas hacia sí misma, como es todo proceso de escritura. Las cosas hablan y ustedes se empecinan en no escucharlas. Yo no hago más que acercarme a lo que quieren decir. La mujer que rompió con el canon realista en el sentido digamos estilístico y temático porque introdujo en Costa Rica el fluir de la conciencia y la posición de la mujer. Golpear no solo se realiza con el gesto, también se logra con la palabra, con el desdén y con la ausencia. Un hecho muy particular en la historia de Yolanda Uriamuno es la ausencia de figuras masculinas. Siempre desaparecen los hombres de alguna manera un poco trágica. Ella era una incómoda, incómoda disonancia en medio de un sistema hipócritamente consonante, por así decirlo. Fue peligrosa, fue muy peligrosa. Tenía la doble maldición de ser superlativamente bella y superlativamente inteligente. Todo ser humano lúcido es incómodo para la sociedad. El lúcido es el artista y el artista casi siempre es incómodo. Yolanda vivió la soledad moral. Su padre, don Carlos Uriamuno Pacheco, muere en 1917, menos de un año después del nacimiento de Yolanda Uriamuno, que había sido en 1916. Todas sus ideas con respecto a la sociedad, a lo que era bello, a lo que convenía para el futuro de la literatura costarricense, todo chocaba con el medio ambiente. Pero la paz no es un estado de inercia, es un estado de combate cauteloso, de activa gestación anónima, de fecundidad aplazada. Escribir en Costa Rica después de Yolanda Uriamuno es una grandísima responsabilidad, porque hizo las cosas muy bien. Nos limitó un poco el margen de la prueba y del echar a perder. Hay que tener mucho cuidado, porque la escritura femenina después de Yolanda Uriamuno se transforma en Costa Rica. Que lean su obra y que reconozcan el valor que ella tiene como escritora antes de su tiempo. Es lo único. Pregunto por qué nos convoca al entorno de su oquedad, una mujer que así de pronto desrompe su espejo y se va. Que podríamos ahora decirte que tenga sentido y verdad, en vez de lavarnos la culpa con flores, papel y metal. Cuando emprendiste tu ruta, no todos te vieron volar, los cerdos no alzan la cabeza, ni miran la estrella solar. Yolanda, al menos supiste, evadir, revertir, remontar, haciéndote impulso del viento, transida de la libertad. Pero a nadie se le ha hecho fácil poder comprender, alcanzar el canon brutal, inhumano, monstruoso de este orden social. Al huir de la cueva del bruto, ¿cuál ruta te podría salvar? Si el Virilla, el Sena o el Hudson nos arrastran al mar patriarcal, que no te dijeron no viste. No estaba tu calle desierta, más de cien mujeres calaban del clauso rompiendo las puertas. Que las cosas costarricenses no estaban tan costarricibles. Las mujeres del barro parían fulgores de cosas sensibles. Cuanto se afina el machismo, o mujeres sabias y hermosas, Envolviendo cruentas cadenas, en ramos de saliva y rosas. Hay quienes no entienden, no aceptan, que la hembra se sepa cierva. Y desborde la noche del miedo, para ser Venus y Minerva. Agradecemos a Ronald Díaz por su aporte con el documental de Yolanda Oriamuno. Les recordamos que pueden buscar este valioso documental completo En la dirección documental Yolanda Oriamuno, de Ronald Díaz y Netrix. Agradecemos también a Dionisio Cabal por esta valiosa pieza musical o musa impertérrita. Y agradecemos especialmente a nuestra homenajeada, Yolanda Oriamuno, Por su aporte, por su voz femenina, por su aporte a la literatura costarricense. Recordemos que vamos a abordar de esta importante escritora el texto que ahora es, Que se encuentra dentro de este libro a lo largo del corto camino, Que vamos a revisar, lo vamos a estudiar. Este texto se encuentra dentro de los textos de carácter ensayístico. Y como bien lo explicamos al inicio de la clase, Los textos ensayísticos nos invitan a la reflexión. Son textos que nos abren el diálogo. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso tenemos un desafío en nuestra clase de hoy. Sí, el desafío de leer un texto ensayístico. Veamos el video del desafío para entrar en detalles. Veamos cuál es el desafío de esta semana. Redoble de tambores Leer un texto ensayístico, examinar las ideas propuestas, Y luego compartir tu reflexión sobre la lectura. Claro, algunos preguntarán, ¿cómo lo haremos? Debemos pensar en este proceso. Por supuesto, vamos a revisar la literatura, Escoger nuestro texto, analizarlo, disfrutar de la lectura. Y así estaremos preparados para compartir nuestra reflexión con los demás. ¿Listo? ¿Listo? Regresemos a la clase. Muy bien, ya saben, vamos a leer un texto ensayístico de Yolanda Ariamuno, ¿Qué hora es? Y vamos a abrirnos la oportunidad de reflexionar sobre lo que plantea este texto. ¿Quieren saber sobre qué habla? Ah, no se pierdan la próxima clase de español. Y para seguir con nuestros temas variados en clase, Veamos el momento ortográfico que nos trae nuestra compañera Paola. ¿Sí? Ponga mucha atención al tema de hoy. Hola, hola, ¿han visto que cuando una está muy alegre porque terminó la tarea, dice, Lo logré así muy efusivamente, mientras que cuando alguien está bravo dice, Paola, ¿qué pasó que no terminó la tarea? Una sabe que esa persona está molesta. Los signos de exclamación y de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el final de la entonación propia de una exclamación o pregunta, respectivamente. En español son signos dobles, de apertura y de cierre, que se escriben obligatoriamente, o sea, tanto al comienzo como al final de la oración. Los signos de exclamación inician y cierran oraciones que expresan con énfasis un sentimiento o una percepción. En español se utilizan de forma muy moderada. Ejemplo, ¡hemos ganado la lotería! Por su parte, los signos de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el fin de las oraciones interrogativas directas, o sea, preguntas que se hacen directamente. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Vieron? Qué sencillo es el uso correcto de ambos. Solo es cuestión de práctica y recordemos que si tenemos dudas, podemos consultar en la página www.rae.es. que es el sitio más confiable en nuestra lengua. Nos vemos y sigamos estudiando. Muchas gracias, Paola, por este importante aporte. Ahora vamos a retomar, a recapitular lo visto en nuestra clase de hoy. Veamos la presentación rápidamente. Hablamos sobre el texto ensayístico, particularmente su definición, una composición escrita en prosa que expone la interpretación personal sobre un tema específico. Vimos algunas citas de la escritora Yolanda Ariamuno, que será el texto que en nuestro reto vamos a leer. Recuerden, se presenta una opinión con sentido crítico, se muestra con evidencias y con argumentos. Ahora sí, volvamos a la autoevaluación. ¿Qué aprendimos hoy sobre el ensayo? Pero no solamente sobre el ensayo, sino también sobre el aporte de esta valiosa escritura costarricense. Al reflexionar, a ser más críticos sobre nuestro entorno, sobre nuestra realidad. Así que los invito a que nos deleitemos con esta lectura de qué hora es y que estén pendientes a la próxima clase. Recuerden, nos quedamos aquí en este canal porque sigue el profe Alan y más tarde la profe Gretel. Recuerden cumplir con todas las normas, continuar conectados con su canal, aprender más, leer y disfrutar. Quien estuvo con ustedes en esta clase, la profesora Seidy Salazar Flores. Los espera a la próxima. ¡Suscríbete al canal!